Hola, bienvenido a un nuevo video, hoy te mostraré a como cambiar la ubicación en un iPhone sin jailbreak en el 2023. ¿Te gustaría cambiar tu ubicación del iPhone para engañar a tus amigos o algunas aplicaciones en tu iPhone? Con un iPhone sin jailbreak puedes hacer una ubicación falsa y evitar que te puedan rastrear por redes sociales, hacer mini trampas en juegos basados en GPS como Pokémon GO, entre otros. Normalmente necesitamos hacer el jailbreak al iPhone para cambiar la ubicación, pero sabemos que hacer este proceso no es normalmente seguro, por lo que hoy te mostraré la mejor forma de hacerlo sin hacer este procedimiento del jailbreak que muchas veces puede dañar tu teléfono. El programa que nos ayudará se llama eMyPhone Ani2, este programa es experto en el cambio de ubicaciones GPS, lo que debemos hacer es descargarlo en nuestro ordenador ya sea un Mac o Windows, los enlaces lo encontrarás disponible en la descripción, una vez descargado este sería su interfaz, vamos a encontrar solamente una opción, vamos a tocar en comenzar y vamos a conectar nuestro dispositivo a nuestro computador. Antes de iniciar sesión se nos preguntará que donde queremos cambiar la ubicación, si en videojuegos o redes sociales, ustedes seleccionarán donde desean cambiar, en mi caso lo usaré para WhatsApp, pueden hacerlo también en Pokémon GO sin problemas, inmediatamente se nos cargará una ubicación en nuestro mapa con nuestra ubicación real, lo único que deberíamos hacer es seleccionar una ubicación donde deseamos cambiar, puede ser cualquier lugar del mundo, en mi caso seleccionaré este ejemplo e inmediatamente iré a mi WhatsApp para enviar esa ubicación en tiempo real, inmediatamente a la persona le estará apareciendo que estoy en ese lugar y si quiero moverme también puedo hacer una mini ruta en el programa, inmediatamente todo se verá reflejado en nuestro celular de manera instantánea, la verdad es un programa bastante bueno y muy interesante, todo esto lo puedes utilizar como dije al principio del vídeo, en aplicaciones que usen GPS como Tinder para encontrar mejores parejas, también en Pokémon GO puedes atrapar muchos Pokémon y muchísimo más y bueno como puedes ver el programa funciona a la perfección, si quieres probarlo ya sabes que no necesitas un J-Brag, así que todos los enlaces los encontrarás disponibles en la descripción, espero te haya gustado y servido el vídeo, recuerda dejar tu like, nos vemos en la próxima.